Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kanyaman confesó la verdad a Demet Özdemir en un programa de televisión. Hay un nombre que últimamente ha sacudido la agenda de Turquía, Kanyaman. El famoso actor rompió su silencio para aclarar sus tan esperados problemas de relación y confesó sinceramente sus sentimientos por Demet Özdemir. Kanyaman, quien recientemente fue invitado a un programa de televisión, sorprendió a la audiencia. Con su carisma y sinceridad únicos, respondió con franqueza muchas preguntas sobre su relación con Demet Özdemir. La relación de ambos fue seguida con gran curiosidad tanto dentro como fuera de la pantalla, y Kanyaman finalmente reveló todos los hechos después de un largo periodo de silencio. El exitoso actor afirmó, siempre hemos tratado de mantener nuestra relación con la señora Demet de la mejor manera posible, dentro del marco del respeto. Sin embargo, era necesario aclarar algunas cuestiones y por eso se hicieron cambios. Expresó abiertamente las dificultades que experimentaron en sus relaciones. También hizo llamativas confesiones sobre su relación con la editorial italiana. Dijo que dejó atrás su relación con Diletta Aliata y que sus sentimientos por Demet Özdemir nunca cambiaron. Diletta me dijo que volviera, pero te elegí a ti. Al expresar sus profundos sentimientos por Demet Özdemir con sus palabras, Yaman creó una gran sorpresa entre la audiencia. También destacó que su felicidad personal es lo primero y demostró una vez más la sinceridad en sus relaciones y el valor que le da a sus sentimientos. Estas sinceras declaraciones acudieron no sólo al mundo de las revistas sino también a las redes sociales y recibieron una amplia cobertura. Si bien sus fans y seguidores aprecian la honestidad y franqueza de Can Yaman, su curiosidad sobre su relación con Demet Özdemir y sus experiencias va en aumento. Una de sus declaraciones destacadas fue su relación con la editorial italiana Diletta Aliata. Yaman afirmó que disfrutaba su relación con Aliata, pero que sus sentimientos por Demet Özdemir eran más fuertes. Ella expresó abiertamente sus dificultades emocionales y dijo, quería estar con él. Yaman expresó la claridad de sus sentimientos por Demet Özdemir con las siguientes palabras, Diletta me dijo que volviera, pero te elegí a ti. Esta confesión causó gran sorpresa entre los espectadores y se convirtió en tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. El famoso actor habló claro sobre sus relaciones, enfatizando que respeta sus sentimientos y que su felicidad personal es lo primero. Las sinceras declaraciones de Can Yaman recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y fueron muy apreciadas por sus fans. Como resultado, las sinceras confesiones de Can Yaman en el programa de televisión parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Especialmente su relación con Demet Özdemir y sus experiencias siguen despertando curiosidad y entusiasmando a sus fans. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.